Si paso por ahí salgo, ¿eh? Ya no. Dice, de todos los triángulos rectángulos cuyos catetos suman 10... Triángulos rectángulos. Valiente pedazo de triángulos rectángulos. Bueno, los catetos van a ser X e Y. Y los catetos me dicen que suman 10. Haya las dimensiones de aquel cuya área es máxima. El área de un triángulo, ¿qué formula es? Estoy... Aquí sí, aquí hay una ecuación que nos relaciona a los dos catetos... ...y otra que es la que hay que optimizar, que dice que el área tiene que ser máxima. Nada más mirarlo ya tenéis que saber lo que da. Hicimos uno a Y igual. Es más fácil que hicimos. Y os dije, ¿esto tiene que dar así? Sí, sí, se ve claramente cuál es el que va a tener área máxima. Nada más mirarlo. O sea, ya hicimos un rectángulo y dijimos, ¿cuál tiene que ser las dimensiones para que el área sea máxima? ¿Y qué daba? Lo mismo. Ahí está. Daba un cuadrado. Aquí los catetos van a dar lo mismo. Este es el principio de... 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 De equidad. O sea, siempre el término medio. El término medio es el mejor. Para todo. Entonces yo digo... Que despejo la X y la Y. Igual... A 10 menos X... Y entonces sería que A es igual... A X por... 10 menos X partido de 2. Lo puedo operar un poquito. Me queda... 10X... Menos X cuadrado partido de 2. Entonces la derivada sería... Yo lo siento pero no voy a hacer la división porque partido de un medio. Yo voy a poner un medio por la derivada de lo que queda que es 10 menos 2X. Mucho más fácil de derivar. Que si deriva la división ya está... Y ahora como se pueden dividir entre 2 me quedaría... 5 menos X. 5 menos X lo tengo que igualar a 0. Para ver... Si son los máximos y los mínimos. Y como yo he previsto... X da 5. La mitad. Ahora hay que ver si es un máximo o un mínimo. Porque me dicen que el área tiene que ser máxima. O sea que tiene que ser un máximo. Me cojo el 5. Me cojo el 2 y el 7 por coger dos números. Y F prima de 2 sería... 5 menos 2 es 3. Positivo. Creciente. Y 5 menos 7. F prima de 7 sería... 5 menos 7 es menos 2. Que es negativo decreciente. Efectivamente es un máximo. Ya lo único que cambia en el resto de problemas es que las relaciones son un poco más complejas. Que hay cuadrados. Que en vez de ser más multiplica. Que la fórmula es un poco más... Que hay que hacer un poquito más de álgebra. Pero al principio es el mismo siempre. Que voy a... Que voy a... Que voy a... Gracias por ver el video.